escuela bichos soy gay pero es mi crush ay gracias tráiganse a su papá con ustedes le estamos sacando ahorita bichos, ustedes cuando miren algo no asuman las cosas puede ser por una razón ok, a mi papá le estamos arreglando ahorita pero todo su tiempo me dice tutorial de ceja les voy a hacer tutorial de cejas después porque ahorita voy apoyando maquillada en fin, nunca se fueron yo estoy esperando la Kay yo estoy lista y que también estamos esperando que mi tía porque mi tía está ahí abajo y si nos mira pues nos va a decir no sé preferimos que nadie sepa y aquí estoy haciendo un amigo con 1.7 mil personas no pues nadie va a saber pero sí son de San Miguel no somos de San Miguel somos de la unión en Anamoros el pueblito de Anamoros de ahí somos y la tía mirando el live no, ahí está hablando con mi mami pero de aquí que terminen de chismear más con mi mami empiezan a hablar de algo y nunca terminen yo diría que así vamos a hacer nosotros cuando estemos grandes o sea yo estoy grande pero cuando ya estemos grandes grandes así va a ser cuando estemos chismeando como cuando chismeamos con Katie y nos ponemos a hablar así va a ser y van a estar nuestros sobrinos como que ay nunca se va mi tía y Cela será que voy a hacer así o la que no saben que sea la tía metida yo digo que yo voy a ser la tía metida sí porque ustedes cambian ¿cómo? pero sí oh my god te mando saludos hermanos saludos pero sí bichos ah mi hermano vi en Navisalco sí fuimos a Navisalco está bien bonito ahí hay muchos lugares que todavía tenemos que ir en El Salvador pero no hemos ido porque no se puede pues siento que me ha quedado más el acento salvadoreño de tanto andar allá es que no es eso fíjense que a veces ustedes pueden criticar a la gente que dicen ay por qué hablas con ese acento si es de El Salvador pero es que ustedes no saben puede que todas las personas en el trabajo sean mexicanos o sean de otro país venezolanos si les mostraré un video de hace poco que encontré en mis en mis archivos de Instagram yo me juntaba bastante cuando estaba trabajando como en eventos me juntaba mucho con venezolanos ¿verdad? con gente venezolana y ya empezaba a hablar yo así es que mira vos como está como así ¿verdad? y ese video así parezco yo hablando y digo puchica yo nunca lo hiciera con una intención sino que es un acento que se pega entonces cuando ustedes escuchen que alguien habla con un acento no sean así no sean así entiendan pues por una razón lo hacen ya no regresantes con el señor ustedes bichos ya stop it ya estuvo ya pasó ya no es chistoso pero no ya no o sea a veces me habla para pedirme un consejo o algo ¿quién le pide consejo a quién? o algo así que como que yo no soy fan de odiar a alguien sino que no o sea miren una persona fue o estuvo contigo en tu vida por una razón no hay razón por la cual tienes que odiar a alguien depende qué pasó ¿verdad? y pues también es bueno saber perdonar es bueno ser así pues conmigo yo no quiero tener ningún enemigo entonces estoy como que ok cualquier cosa necesites estoy aquí y yo igual con él cada vez que necesito una ayuda como con un vestido o algo así pues ya le digo y él me lo da entonces como que bueno depende va el negocio que me dé y ya así yo cuando me crecí tenía acento salvadoreño pero ahora tengo un americano por mi esposo es que sí ¿cuál señor? ningún señor bicho es ningún señor porque es que yo sé que he estado teniendo nuevos nuevos seguidores y algunos no saben pero no ningún señor ¿ok? ningún señor no hay ninguno así le decían de apodo pero era un muchacho chiquito tenía como 20 años así dicen yo no odio pero son brasileñas dice cuántas chismas tenía señor de no no ay no mejor si soy pasmada yo que para qué para yo misma me delato porque les digo tiene razón a veces soy bien inocente dice ¿por qué te dejaste tu pelo natural? debería ay no yo desearía tener mi pelo natural pero como me lo corté me lo pinté negro ya no puedo rezar de aquí si me lo dejara crecer me mirara una gran línea y ya mirara esos comentarios que fe este mi el pelo se te mira la gran raíz y pues a mí no me gusta no me gustaría andarlo con una raíz así no me sentiera bien ¿por qué le quitaste el otro vestido? solo me fui un momento porque querían ver el otro vestido pero creo que me voy a poner rosado estoy acostumbrada oigan dar vestido corto yo siempre ando como dice Katie con mucho cuidado yo me siento en un restaurante siempre me siento con las piernas cruzadas yo soy como que no me quiero afamar mucho pero yo siempre he sido así como que bien como bien maliciosa desde chiquita como por ejemplo no sé voy caminando camino bien derecha o trato de no ensuciar mi ropa como que tengo mis cositas así como que no soy bien como que valga madre todo o ando con un vestido siempre ando con cuidado que algo no se le vaya a subir o algo bueno me vieron pero fue un accidente pero sí no sé por qué pero siempre he sido así incluso desde chiquita no sé pero hasta otra cosa que yo siempre hacía de chiquita es que cuando tomaba agua siempre yo levantaba este dedito y yo no sé por qué pero yo siempre así se imaginan a mí de nueve de ocho años tomando agua así y yo era bien así que tenía que tener mis pies cruzados que hasta andaba el pelo planchado yo uso tacones desde que tengo diez años tacones así pero eran tacones ¿va? entonces no sé eso ya como que ha sido siento que ha sido como mi naturaleza no ha sido algo como que yo diga ah lo voy a aprender ya te puedo ya no podemos ir vení este ya no podemos ir I don't want to go downstairs you look so pretty brcady you look like a barbie vamos para abajo pero no llevamos los tacones puesto porque con los vestidos pero querida me pongo tu vestido en el otro parate quiero ver es que me han confundido me han confundido en el let me see get up oh that looks really good pero ahí está que era el otro vestido cual otro no te lo habías puesto nunca yeah that's cute my bad ahí está que estabas con una que te pusiste cuando fuimos allá a la cantina bueno mira ves a esa roda la cantina ah ahí está ese that one is cute that one is really good are you sure? con esta mirada bien bonita va a ponerte aquí para que le amas lottiri lottiri check me tengo que poner los zapatos gracias gracias ya vamos y con estos tacones yeah looks good se miran como los de marca como son los valentino valentino gran paja no es que no me parezca lo de valentino te di algo para que me dijeran si dice no ah está mejor el otro esos tacones no 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 me hagan así me voy medio rosado por última vez ok ok rosado ok o nada más me cambio los tacones es que no sé siento que esos tacones me gustan porque están altos y a mí me gusta andar alta siento que me veo mejor el café así está los tacones no el vestido sí va voy a ver creo que mi hermana tiene unos tacones que me puede pescar briseida 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 te tenemos chaining laundry 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 ¡Gracias!